Hola mis amores, les doy la bienvenida a un nuevo video. Si es primera vez que me estás viendo, mucho gusto. Yo soy Sammy y en este video quiero hacerles la reseña de una línea de productos marca colombiana. Quizá algunos de ustedes ya los conozcan, otros no. Yo hasta ahora los conozco, así que quiero hablarles a detalle de esta marca. Pero antes de continuar, quiero recordarte que una forma en la que me puedes apoyar es dando like al video. También te puedes suscribir si te gusta el contenido del canal y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada que tengamos un nuevo video. Y en la cajita de descripción queda el link de mi tienda donde vas a poder encontrar muchas cositas para ti. Solamente aplica para Colombia y ahora sí, sin más rodeos, comencemos. La línea de la cual les quiero hablar el día de hoy es de la óleos de la marca Hairmax. Hairmax es una marca colombiana caleña que tiene diferentes líneas de productos para diferentes necesidades del cabello. Y una de esas líneas precisamente es la óleos, que se comprende de champú, tratamiento y de un aceite. Un aceite capilar, un aceite multifuncional que ya les voy a decir de qué se trata. Sus productos, todas sus líneas de productos son elaborados con ingredientes de origen natural, no testean en animales, no contienen ningún tipo de ingrediente de origen animal y son de uso profesional. O sea que estos productos que les acabo de mostrar y todas sus líneas no son de uso como que vamos a ir a la tienda, al supermercado a comprar el champú que ya se me terminó. No. Sino que van a encontrar estas líneas dentro de las peluquerías o con los estilistas o con emprendedores así como ya, que también pues tenemos digamos conocimiento en cuidado capilar. Esta línea óleos fue pensada para los cabellos secos, para brindarles hidratación y también reparación. En su etiqueta vamos a encontrar un sticker, este, que dice rizos definidos. Aunque diga rizos definidos no quiere decir que esta línea sea exclusiva para rizos. No quiere decir que un cabello liso y seco no lo pueda utilizar. Eso sí, con esa salvedad de que su pelo si es liso pues debe de estar seco. Porque sus ingredientes son a base de aceites y si en un pelo grasoso se van a poner esto pues obviamente les va a quedar mucho más grasoso porque no es su necesidad. Por eso es un nombre óleos, porque está cargado de aceites como el Sacha Inchi como ingrediente principal. También tiene el coco, el aceite de coco, el aceite de argán y tiene queratina en un toque pues más pequeño que lo tendría de pronto una línea para cabellos lisos que ya ahorita les voy a mencionar. Esta línea entonces digamos que tiene el balance, sobre todo entonces cuando hablamos del tratamiento igual el shampoo, de ese balance del que yo tanto les he hablado. Que es muy bueno que a nuestro cabello le aportemos esas tres cosas de ser posible en un solo tratamiento. Tiene el toque de proteína sin llegar a los excesos para brindarle al pelo esa suavidad, esa resistencia, volverlo mucho más fuerte y sobre todo el brillo. Sus listados de ingredientes se los voy a dejar en pantalla. Yo los consulté pues con el laboratorio porque digamos que esta línea a mí inicialmente me la envió la marca para probarla y pues en base a eso dar mi opinión. Entonces yo hablé pues cuando vi el listado de ingredientes hablé con el laboratorio y me indican que su listado de ingredientes está en desorden. ¿Sí? Como ya les he dicho también en otros vídeos aquí en Colombia no tenemos una ley que nos exija o que les exija a las empresas que fabrican productos colocar su listado de ingredientes en orden. Contrario a lo que pasa en Estados Unidos o en Europa que pues ahí sí sabemos que lo primero que aparece en la lista de ingredientes es lo que más tiene. En cambio de acá en Colombia pues eso no pasa. Las personas lo pueden colocar en orden o en desorden. Pero pues que sí, sus ingredientes digamos principales o lo que más tiene pues son los óleos. Sí, que la queratina la tienen en poca cantidad. Comencemos hablando del champú. El champú no contiene sal, por eso es un producto de uso profesional. ¿Sí? Cuando ustedes van a la peluquería a hacerse, no sé, una queratina, hacerse una decoloración, hacerse algún producto químico, algún tratamiento químico, lo primero que a ustedes les dice el profesional o el estilista o el peluquero, como ustedes le digan, es búscate un champú o cuídatelo con productos que no contengan sal. ¿Sí? La sal es la que encontramos dentro de los ingredientes como cloruro de sodio. La sal no es mala. Esta sal lo que hacen los productos pues es darles como esa consistencia, espesor, todo. Pero no es un ingrediente malo, pues como que digamos, no, lo peor, no. Sino que cuando tenemos tratamientos químicos, esto lo hablo específicamente para esas personas que tienen tratamientos químicos en su pelo y que quieren que les dure más, entonces hay que usar productos sin sal. Porque la sal lo que hace es arrastrar todo eso, barrer con tu queratina, con tu decoloración, etc. Y pues que en exceso, o sea, si nos damos el pelo todos los días con un producto o con un champú con sal, pues obviamente con el pasar del tiempo nuestro cabello se va a comenzar a ver deshidratado. Pero para eso están las mascarillas, bueno, etc. El caso es que por ser líneas profesionales que lo recomiendan los estilistas o peluqueros, pues obviamente no contienen sal para proteger el cabello de esa pérdida del químico de lo que te acabaron de hacer en tu pelo. El champú no contiene siliconas y pues la línea o la marca en sí pues no maneja para verlos. Su aroma, digamos que no tiene un olor característico o particular, es muy suave, muy sutil, no son tan perfumados. Y a mí me huelen a pelujería. O sea, me huelen como a lo que le aplican a uno cuando le están lavando el pelo, todo. Que huele muy, muy rico. En cuanto a la consistencia del champú, es una consistencia no es muy espesa, tampoco muy líquida, es de un champú normal, miren. Y no genera tanta espuma porque recuerden que la espuma no tiene nada que ver con que tenga o no tenga jabón, listo. Entonces el tener menos espuma pues es mucho mejor. Yo sé que hay personas como yo que necesitan ver espuma para pensar que les está limpiando, pero eso es más psicológico, más percepción. Yo ya pues prácticamente todos los champú que yo utilizo, casi ninguno hace espuma. Pues así como estilo comercial de televisión, no, sino que son muy leves. Y este es leve, o sea, no hace ese espumero tan horrible. Y eso es muy bueno para ayudar con el medio ambiente. Esta línea de productos, bueno, básicamente todas las líneas que maneja HairMax, cuentan con un activo que se llama folicusan. Ese activo lo que hace es estimular el folículo para evitar la pérdida excesiva o la pérdida también prematura de cabello. Sí, nos va a fortalecer el folículo para evitar precisamente esa pérdida y que el cabello crezca de forma natural, de forma, en su tiempo, mejor dicho, como les he dicho acá, que el cabello crece en un tiempo, sí, a unos les crece más rápido que a otros, pero tiene un ciclo. Y lo que necesitamos es que el folículo esté sano para que ese ciclo se cumpla de manera correcta. Este es mi cabello antes de proceder con la aplicación del champú y del tratamiento. Como pueden ver, las puntas están secas, el cabello se ve muy, muy seco. Entonces vamos a proceder a utilizar los productos. Recuerda que el champú se aplica únicamente en el cuero cabelludo. Por su consistencia me es fácil activarlo primero en las manos y luego proceder a aplicarlo en el cuero cabelludo haciendo masajes para, pues, uno, estimular el crecimiento del cabello porque hay que aprovechar esos activos que contiene y además porque me ayuda a limpiar muy bien. Entonces recuerden que el cabello se lava muy bien, con buen masaje, no es como a la loca, para poder aprovechar todos los activos, los beneficios y así lograr la limpieza del pelo. Y el tratamiento, digamos, que tiene los mismos ingredientes que el champú, pues, a excepción de los tensioactivos o de lo que nos va a limpiar el pelo, ¿cierto? Y que la concentración de aceites está mucho mayor precisamente porque el tratamiento es el que nos va a dar, pues, como ese toque adicional el champú nos va a limpiar, nos va a ayudar con el folículo, nos va a brindar también hidratación, humeditación. El pelo queda muy suave a propósito. Cuando yo me lo retiré no me quedó el pelo como áspero, como generalmente pues queda con un champú normal, comercial. Esta deja el pelo muy, muy suavecito y preparado para recibir el tratamiento. Este tratamiento tiene mayor concentración de aceites sin hacerlo grasoso. No es para nada una sensación grasa. Sin embargo, pues, por eso les digo, es recomendado para cabellos secos, ¿sí? Si ustedes tienen un pelo grasoso no necesitan de hacer este tipo de tratamientos cargados de aceites porque su cabello ya tiene aceite en exceso. Ya su cabello está humectado de forma natural, así que no hace falta. Pero cabellos secos, independientemente si son lisos o son rizados, pues el uso de aceites es fundamental para darle a ese cabello la humectación. ¿Cuál es la humectación? Pues es precisamente evitar la pérdida de agua. Y la consistencia del tratamiento, ya les voy a mostrar, es ligera, no es tan pesada y no tiene ningún tipo de sensación grasosa. O sea, no deja sensación grasosa al tacto. Entonces es súper chévere. Y saben que lo que más me gusta de este tratamiento es que no se necesita de mucho tiempo para que haga efecto en el cabello. O sea, se puede dejar desde 5 a 10 minutos como máximo. Recuerden que es importante hacerle caso a lo que nos diga la etiqueta, no dejarlo más tiempo porque no es necesario. Una vez enjuague el shampoo, procedo a aplicar el tratamiento. Voy a aplicar una buena cantidad porque como no voy a dividir mi cabello en secciones, sino que lo voy a aplicar sobre el mechón. Solamente dividí dos mechones y voy a aplicar entonces en cada mechón una buena cantidad del tratamiento. Este se puede aplicar desde el cuero cabelludo. Aquí sí puede tocar el cuero cabelludo porque ahí vamos a aprovechar todos los beneficios que tienen los activos para estimular el crecimiento, para evitar la pérdida del cabello. Entonces es súper importante que lo apliquemos desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Entonces yo una vez lo aplique, lo distribuya bien, comienzo a realizar el masaje. Mientras, actúa. O sea, que esos 5 o 10 minutos que va a durar el tratamiento ahí, pues puedo ir haciendo el masaje ahí mientras tanto para aprovechar como todos esos beneficios. Y luego del masaje procedo a peinarlo con el cepillo Tangle Teaser, que es el que puedo utilizar en mojado. Y así distribuyo muy bien la mascarilla o el tratamiento para que quede bien por todas las hebras. Antes de enjuagarlo quería que vieran cómo queda el cabello de acondicionado. Queda muy suave. Entonces esto quiere decir que no voy a necesitar un acondicionador adicional. Ya el tratamiento cumplió esa función. Y este es mi cabello después de salir de la ducha. Es decir, después de que me retiré el tratamiento no me apliqué absolutamente nada más porque quería que vieran cómo queda el cabello sin ningún otro tipo de producto. Es más, lo dejé secar al aire libre, así sin nada, no me hice definición nada para que vieran el resultado final de cómo es realmente mi cabello natural y cómo queda utilizando estos productos. Entonces una rutina básica para un cabello rizado, un cabello seco, consiste en el shampoo y un tratamiento que nos brinde más beneficios y que aparte nos acondiciona el pelo, nos lo deje listo, preparado para irnos a peinar, definir, etc. Esto, mejor dicho, cuando nos quitamos el producto del pelo, deja el cabello tan suave. Les voy a mostrar aquí el cabello, cómo me quedó después de haberlo lavado. Y no me apliqué ese día ningún producto para definir, lo dejé secar así para que ustedes vieran cómo queda de suave, cómo queda de brillante y pues que a pesar de no haber tenido ningún tipo de producto para definir o haber hecho alguna técnica de definición, pues los risitos se me formaron solos. O sea, mi cabello es natural, así como lo ven ahí, mi cabello es natural. Y ya por último de esa línea, pues contamos con el aceite multifuncional. ¿Por qué se llama aceite multifuncional? Porque esto es un aceite natural de Sacha Inchi y solamente tiene eso, sí, bueno, tiene perfume porque resulta que ese ingrediente, ya les voy a hablar más a fondo de él, pero es un ingrediente que no tiene un olor agradable, digamos, al olor humano. Sí, o sea, como que uno lo huele y no huele rico, entonces le añadieron un toque de fragancia para que sea más agradable, sin llegar a ser perfumado, o sea, no tiene una fragancia muy sutil, sí, no es muy saturado de fragancia ni nada. Aquí les voy a dejar como el pantallazo pues de sus ingredientes que como pueden ver no tiene nada más. Y desde ya les digo que este va a ser de mis favoritos durante este año porque primero pues miren que no tiene ningún tipo de ingrediente, no tiene siliconas, nada, deja un brillo muy lindo. Incluso hoy me lo apliqué para pues peinarme, para como espolvorear las raíces y todo, evitar el frizz y separar risitos que se me hayan vuelto a juntar, etc. Entonces miren que no deja el pelo ni grasoso, no deja sensación grasosa y yo no les dije porque era multifuncional, si ven es que yo me enredo mucho. El caso es que es multifuncional porque resulta que no solamente sirve para el cabello, también se lo pueden aplicar en partes de su cuerpo, que estén secas, en rodillas, codos, en los pies, en las manos, porque no deja sensación grasosa, se absorbe muy bien y pues tiene esas propiedades que tiene el Sacha Inchi. En los cabellos grasos también lo pueden aplicar, pero eso no en las puntas para mantenerlas hidratadas. Ahora pasemos a ver qué es el Sacha Inchi, porque esto es un ingrediente, mejor dicho, que se ha vuelto como muy de moda, eso todo el mundo ya lo está incluyendo dentro de sus productos, incluso el colágeno que yo tomo incluye el Sacha Inchi, entonces, bueno, ay sí tiene Sacha Inchi, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué propiedades tiene? ¿De dónde surgió? Bueno, resulta que esto es una planta trepadora originaria de la Amazonía, que se encuentra en Colombia, por supuesto, en Perú y también en Bolivia. Es una fuente de ácidos grasos insaturados y que formó parte de la dieta de los indígenas hace muchísimo tiempo. Y en la actualidad, pues se han descubierto muchísimas propiedades para nuestro cuerpo, porque aporta esos ácidos grasos y además cuenta con tocoferol, que es la vitamina E, y también antioxidantes. Entonces, en nuestro cabello lo que va a hacer es aportar mucho brillo, a reestructurar la hebra capilar y a devolverle la fuerza, es hacerlo mucho, mucho más fuerte para evitar así el quiebre. Un aceite liviano, cuando yo les hablo, busquen un aceite liviano, este puede ser una opción porque no es para nada grasoso y ya les voy a mostrar. Aquí, claro, yo les mostré los otros y este no, pues bien. Una gotica nada más yo necesito para aplicarlo en las puntas de mi pelo o cuando voy a hacer, pues el scrunch, en fin. Cuando voy a hacer la definición, cojo una gotica, o sea, hago un pam, no más, aplico primero la crema, luego el aceitico y finalizo con el gel o con el mousse y así hago mechón por mechón, que esa es una de las definiciones que más me gustan para porosidad baja porque aporta muchísima hidratación. Y miren que ya inmediatamente se absorbe, no deja las manos grasientas, nada, y más, más, las deja con una suavidad que me encanta. O sea, a mí me encantó muchísimo esta línea por eso, porque deja el pelo súper suave. Es más, yo desde que estoy utilizando estos productos, he notado que los rizos se están viendo mucho más sueltos, o sea, no que me haya deformado el rizo o que me lo haya alisado, no, sino que no los veo como tan enredados, los veo suelticos, con mucha más definición, o sea, que al momento de yo definirlos se hacen mejor y que las puntas quedan bien. Eso que significa que mi cabello está muy hidratado y que está humectado. Aparte de esta línea, ellos también cuentan con la línea de cebolla y ajo, que también tienen champú, tratamiento y adicional tienen una crema para peinar. O sea, en vez del aceite tienen crema, pero esta línea es especial para cabellos lisos, porque tiene alto contenido en proteína, que en esta ocasión pues estamos hablando de la queratina. Esa línea de ajo y cebolla es la que más venden, es mejor dicho su producto estrella, el que se vende solo en las peluquerías todo, porque manejan el tema de alisados, de la queratina todo, entonces es el que ayuda a mantener ese alisado. Que si una de rizo lo puede utilizar, una de cabello rizado, sí, pero, pero como tiene alto contenido en proteína, es para usarlo, digamos que yo les recomendaría utilizar más el tratamiento que la crema o que el champú, porque el tratamiento sería el que nos va a ayudar con la reconstrucción. Entonces tenemos un calendario capilar, les sabemos que si tenemos el cabello rizado debemos de aportarle a nuestro cabello proteína en menor cantidad y que sería una o dos veces máximo en el mes, así que el tratamiento de ajo y cebolla podría ir en esa etapa de la reconstrucción. Les voy a mostrar que acá los tengo, el champú, ajo y cebolla y el tratamiento. Espero que esté enfocando bien esta cámara, ahí, ahí, está perfecto. Entonces miren, ¿qué es lo bueno de esta línea? Pues primero que no huele a ajo ni a cebolla, o sea, no es que ustedes vayan a ponerse en esto y vayan a quedar oliendo como ensalada, sino que tiene un aroma muy agradable, igual como de pelujería. Es un olor que no es tan perfumado, es súper suave, súper sutil. Pues al tener ese ajo y cebolla, esos activos que tienen el ajo y la cebolla, pues va a favorecer al crecimiento del pelo. Pero aquí les voy a hacer una aclaración. Recuerden que no es lo mismo yo tener este champú con ajo y cebolla que ir a coger un champú X comercial y partir una cebolla, metérsela ahí, un ajo y ya. Pues primero el olor inmundo que les va a quedar en el pelo. Segundo, no es lo mismo porque es que la cebolla y el ajo tienen unos activos, ¿sí? Que hay que usar para que sí aporten esas propiedades al pelo, deben de ir en ciertas cantidades. Entonces, nosotros como personas normales del común, pues no sabemos cuál es esa cantidad que debe de ir para que realmente nuestro bólico no lo absorba, para que nuestra hebra lo absorba y pues pueda cumplir su función. Entonces, no es lo mismo hacer eso en casa que hacerlo en un laboratorio porque ya pues los encargados de realizar estos productos ya saben cuál es el activo, ya saben qué cantidad debe de ir. Ustedes pueden dañar la fórmula del champú original, entonces a la final ya ni les va a limpiar el pelo, les va a dejar eso lleno de residuos y entonces no. Yo sé que mucha gente dice, ay sí, pero es que me sirve, miren cómo tengo el pelo largo y no sé qué, pero eso es más efecto placebo, ¿sí? Entonces, en cuanto a esta línea de cebolla, es súper recomendadísima para todas esas personas que quieren proteger su alisado, que quieren ver su cabello. O si, pues, no es... Yo cuando me igualiza... Cuando digo alisado, no estoy hablando solo a las que tienen queratina, sino también a las que tienen el pelo liso por naturaleza, ¿sí? Entonces, ¿qué va a lograr esta línea? Pues que su cabello esté lisito, bien, sin frizz, que no necesiten utilizar tanta plancha para lograr un alisado más bonito. Entonces, digamos que es para cabellos lisos, sean por queratina o sean que lo tengan de forma natural. Y seguramente me van a preguntar dónde los puedo conseguir, dónde están, no sé qué. Bueno, como les dije al principio, eso es una línea o una marca que es de uso profesional. Así que muy probablemente, pues, en Medellín, en Cali, en otras ciudades van a poder encontrar eso con sus pelujeros, estilistas, etc. O en su defecto con emprendedores, como en mi caso. Así que a partir de hoy, ustedes ya pueden encontrar estos productos en mi tienda, si los quieren probar, si los quieren utilizar. También tenemos en formato sachet. Si ustedes quieren probar primero el producto antes de ir a comprarse, pues, el super pote, porque estos tienen de contenido 400 mililitros. Entonces, si no quieren invertirle todavía al pote grande, pueden comprar el sachet para que lo prueben, porque yo sé que lo van a amar. Y después van y consiguen el pote grande, pues, conmigo. Después, el aceite, sí, pues, no es sachet para probar. Pero ya les digo que ustedes van a amar ese producto. Y más si ustedes son de las que llevan método curly o que no quieren un coso con silicona ni nada, pues, entonces, pueden utilizar esto. Entonces, son productos que a mí me gustaron tanto que yo por eso quise tenerlos para el lanzamiento de este video. Quise tenerlos de una vez disponibles porque yo sé que los van a amar tanto como yo. Pues, además, que es marca colombiana, que tiene muy buenos ingredientes, que no testean animales y, pues, que nos ayuda con nuestro pelo. De verdad que yo estoy muy, muy contenta con ellos. Así que, bueno, eso era todo lo que les quería contar el día de hoy. Si ya habían probado sus productos y ya los conocen, déjamelo saber en los comentarios. Y no siendo más, me despido con un beso enorme. Si te gustó el video, no olvides darle like. Te invito a ver los videos anteriores y los próximos. Chao, chao.